Es que me he quedado sin gasolina, hemos tenido que volver y nos hemos vuelto a encontrar aquí a nuestras amigas. Cuando viene a la vuelta, que venís antes, detrás de mí ya venía otra vez para atrás. ¿Por qué te lo haces más grande? ¡Uhhh! Una balota. Así las vemos. Así las vemos otra vez. Claro, yo decía, digo, ¿y estas chicas por dónde han dado la vuelta? Si venían detrás de mí aquí. Eh, perdón. Y por favor que la gente nos lleve los mandos del garaje, porque claro. Luego gente como nosotras, pues nos quedamos ahí esperando. ¿Tenéis prisa? Hombre, a ver, prisa, prisa... No, lo que tengo son unos cuantos kil... ¡Wiii! ¿Quién puede decir que el avión se vuelve? ¡Que el avión se vuelve! Este conductor lleva dándonos la tabarra un ratito. Nosotras tenemos mucha paciencia, pero Hellcat, ¿qué haría en este momento? ¿Qué haría en este momento? No, 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 no... No, no... ¿Qué haría en este momento? No, no, no! Le incendiaría. Demasiado tarde, amigo. Ya estás muerto. Bueno, ahí al fondo está la Sierra de Gredos Oh, bye-bye Oh, bye-bye Oh, bye-bye Bueno, último tramo ya desde Navaluenga Nos quedan unos 100, 100 y pico, ¿no? ¿Estamos calzadillas o no? ¡Sí! ¡Peace! 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 Eh, 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 eh. Vamos a saludar a... ¡Ay, se ha ido! Bueno, nuestro otro compañero. ¡Ay, se ha ido! ¡Ay, se ha ido! ¡Ay, se ha ido! Bueno, ya estamos en el Cruz Verde. ¡No me enfocas ni con el miedo! ¡No he hecho nada! Pero bueno, ya estamos en casa, ¿no? ¡Ay, casi! Pero bueno, ¿todo ha ido bien? ¡Ella es mi traductora! Todo ha sido muy bonito, nos lo hemos pasado muy bien. Hemos comido muy bien. Y ahora mismo... Nos vamos a ir a un espado o algo así. La bañera de mi casa. Vamos a reponer las últimas fuerzas. Y en cuanto lleguemos nos ponemos a montar el vídeo. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!